bueno señor tiene artículo artículo bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a volver a capturar a los pokémon que ya salió la segunda temporada y pues la idea obviamente es tratar de conseguir los que más pueda ya para que se están aceptando uno y no hay más que tan bravo hola este sí me hizo quedar quieto señores como lo dije ya salió la segunda temporada yo a esos pokémon no sé un culo sinceramente y pues los nombres menos que sinceramente la primera temporada fue la que me vi y las otras ya ni culo la otra cosa que vamos a hacer es abrir estos huevos de 10 que ya saben que se abren faltan solamente 500 metros así que muy pronto lo van a ver voy a activar un incienso porque me viene por acá para el campo me se respira aire fresco lo más de bueno uy se viene el perro men tírese allá venga se va a meter ágale métase men sabe que si este vídeo llega a 5000 me gusta que yo sé que no va a llegar me tiro a una quebrada de estas a las 6 de la mañana a ver pueden creer que me han salido dos pokémon uno ha sido y vi otro cáter que eso necesitamos los de la segunda generación creo que se acaba de llegar el camino con ay se fueron detrás del perrito qué piro de los perros bueno al parecer ya tenemos los huevos de 10 kilómetros así que vamos a empezar a abrir esto ya debe estar podrido porque hace tiempo lo tengo un huevo de 10 kilómetros saben que vamos a evolucionarlo si lo evolucionamos será que ya no salen las nuevas evolución y una un sal perro miren esos ojos men wow y me sale este pedazo de pokémon una pelle vamos con el otro huevo esos perros desgraciados dejaron a mi pastor alemán a electa os me lo que esa camina de 10 kilómetros no va a servir para también lo tengo lo mandan por lo menos que me salga un pedazo de lapras y estaría bastante agradecido me salió no dish en el incienso porque obviamente por acá es difícil que sea joder lapras vamos hay un dratini lapras bueno sirve esa no la tenía esta es la pre evolución del jinx y bueno me sirve yo creo que ya se van a acabar los huevos hasta el momento lo único que me ha servido es ese otro puto dratini el último huevo creo porfa algo bueno ahhh la pre evolución del magmar tampoco la tenía pero para darse uno de 10 yo quería lapras quería un aerodáctil y ya no tengo ya estoy en la inmunda y solo queda un huevo de 10 vamos a poner a eclosionarlo en el incienso no me ha salido nada unos pedazos de pokemon que ya tenemos y la idea obviamente es capturarlos de la primera temporada les presento montañas de colombia cuando los cultivos están floreciendo se ve brutal brutal esa montaña pero bueno ahora nos queda por esta mucha cosa por fin nos sale algo no se ni como se llama les dije que hopit algo asi les dije que esta segunda temporada yo no la conozco para nada y con la derecha con una sola mano ahi esta la primera captura del dia de la segunda temporada espero que si vamos uuuu tenemos nuevo pokemon hopit o no se como diablo se dice ole men ahora si que toca desbloquear el pokemon a lo loco vamos a ir a la pokédez a ver cuantos se han desbloqueado me faltan la verdad muy poquitos de la primera temporada bueno entre comillas poquito y esto esta demasiado lento porque obviamente estamos en el campo pero lo que nos interesa ay mierda mira ese monton de pokemon que hay que capturar esta vuelta esta complicada otro perrito y no se vamos a ver cuantos alcanzamos a capturar estas montañas men tenemos otro pedazo de Eevee que men es que la verdad para que estos putos Eevee aunque voy a tratar de evolucionar varios a ver si desbloqueamos las evoluciones que nos faltan del Eevee AHHH puto flarium man se demoro tanto que dije woo uno nuevo Mierda, parce He botado como 4 Eevee O bueno, todos los caramelos de Eevee Para evolucionar ¿Qué es esto? Oh, men Otro nuevo 800, parce Este yo creo que va a ser duro de cogerlo Vamos, nene Quédate con papi Quédate con papi Se quedó con papi así de fácil Ahí está el nuevo Nuevo Pokémon Bueno, la verdad Los nuevos Pokémon como que sí, como que no Pero bueno, ahí tenemos dos nuevos Pokémon Oh, parce Creo que este Chikorita Es de los pocos que Sí, sé De los pocos que me acuerdo 327 Nada del otro mundo Pero es uno nuevo Empezamos a llenar el álbum Sirve Y aparte de eso están todos obedientes Porque todos se quedan No se ha volado Ni... Bueno, apenas me han salido tres nuevos Pero Hay que decirlo Son un poco más obedientes que los otros Wow, Chikorita Mírale esa carita De huevita Se va El segundo incienso Vamos a ver que sale Bueno Porfa Que sea de la segunda generación Te lo pido Puto Icans Una muy bonita acción Pero la gente no entiende Parce Ahí están sembrando maticas Como para que no vuelvan a tirar basura Pero asqueroso Men La gente no entiende Ese carro viene hacia mí Me toca correrme para un ladito Porque o si no me va a pisar Iba a mirar muy raro Vieron que iba a mirar muy raro Ahora pasó un man En un Chevrolet Y llegué y me dice Ey, ¿qué? ¿Se va a subir? What the fuck? Yo no Men, gracias Voy caminando Me quería violar Acá es donde uno dice ¿Qué hago? ¡Hola a los perritos! ¡Hola! ¡Mierda, men! Eso sí no me gusta Aunque este se ve que es buena gente Este blanquito ¡Hola! Ese negro me miró como un culo Así que lo mejor es que arme Quieto Y yo creo que me salvar Ese negro no me quiere, men Buenas ¿Es bravo este negro? ¿Es bravo este negro? No ¿Segura? Sí, a ver Sí Gracias Si ves que no me quiere Y otro por allá Esto es lo pelle de salir a caminar al campo Perros por todos lados Y bastante bravo Estoy capturando otro Eevee Y ya lo voy Ah, este piro Ah Esta es la misma quebradita que pasamos hace un rato Pero, ¿qué? Por ahí 10 kilómetros más adelante 5 mil likes Y me tiro a las 6 de la mañana Ay Ah, este incienso va peor que el otro ¿Quién quiere una puta que la Fairy en el 2017? Una de las cosas buenas que tiene el Pokémon GO Es que miren el atajo tan brutal que voy a coger Lo único malo Es que no me dice si en el camino hay perros Yo no sé, ven, pero Más vale Palo en mano Que 100 mordidas de perros Bueno, ese dicho no existe Pero A lo bien, yo no me quiero Que me muerda un perro por nada Vaya bien el mar ¿Será que morderá? Tiene una camisa del Nacional Oh my God Un cultivito de zanahoria Y apenas está empezando Dejamos nuestro palo Y tenemos otro Pokémon de la segunda temporada Que se llama Spinarak Dios mío Que Pokémon más feos Men, sinceramente Como la primera temporada No sé No me gusta ya como Como el estilo que les han hecho Se ven como demasiado reforzados Demasiado Bueno Esto está obviamente Hace muchísimo tiempo Pero como yo no me vi tanto La segunda temporada Y todas las que siguieron Pues me parece la verdad Un poco raro Parce Si esto es el atajo No quiero saber Cómo es el camino real Y por allá hay un burro Y por allá hay un burro Burro ¿Quién es cacao? Qué gordo Parce Oh 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 La he cagado Que no haya un hueco por acá Por favor No huecos pa' perros Si se sale Me toca correr Y nos ha salido De nuevo Spinar Spinarak Y ahí tenemos Me gustaría que me salieran Muchos más Pokémon De los nuevos De la segunda temporada Porque pues aparte de que están feos Bacano Bacano capturar algo nuevo Después de tantos meses Y más montañas de Colombia Es brutal salir a caminar A esa hora El aire fresco El campo Los animales Los perros No Pero los pájaros Si Oh men Se respira tan bien Brutal Uy Parce Mira esta cosota Que acaba de salir Es como mariquita Jeje Jeje Le di que Lediva O algo así Viene un carro Un rápido y furioso Ese man si Ay mira como se mueve Ay que le pasa Que ese quieto hermano Wow Parce Esos movimientos Si están brutales Yo creo que vamos a dejar Acá ya nuestro palo Esperemos Que ya no lo necesitemos más Y ahí está Lediva O no se como se dice Pero es una mariquita Men No tiene nada más De diferente Y aparte de eso Es nivel Dios Que puta mierda Es un horse Y por acá Esto es una caca De vaca O de caballo Y esto Es casi lo mismo Pero le dicen Pokémon de la segunda generación Me ha salido otro Wooper Si no estoy mal Se le dice así Y ahí está Está un poco Braucón Por lo que le acabo Jejeje Pero bueno Monte Más monte Y acabamos de capturar Este hermoso Pokémon Oh yeah Wooper Capturado Ven cada vez Vamos registrando más Creo que nos han salido Que unos 4 Unos 5 Si no estoy mal Vamos a mirar Por acá 1 2 3 4 5 6 No ha estado nada mal La casa del día de hoy Aparte de eso Abrimos esos huevos de 10 Que nos salieron 2 Pokémon De esos bebés Que no tenía Y ayudó bastante Señores yo creo que vamos a dejar Hasta acá el día de hoy Me hubiera gustado Perros y más perros Me hubiera gustado Que hubieran salido Más Pokémon nuevos Pero si ustedes quieren más Capturando Pokémon Y también en los comentarios Dónde quieren que vaya A capturarlos A ver si Si podemos hacer este video Si este video Llega a más de 5 mil Me gusta Me tiro a esa quebrada A las 6 de la mañana Con una neblina Brutal Y yo sé Igual que no vamos a llegar A todo eso Por eso lo digo Así que Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Suerte